El municipio de Puente Nacional en el departamento de Santander se viene proyectando como emporio turístico con énfasis en el ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura. Es por eso que en la actualidad cuenta con un importante número de cabañas y fincas que sus propietarios alquilan para el descanso de propios y visitantes. Hoy en Cuéntale a Pablo nos hemos desplazado al municipio de Puente Nacional en la vereda Capilla a dos kilómetros por la vía del ferrocarril en la finca de Don Flavio Muñoz. Vamos a ver una cabaña que está a disposición del público. Bienvenidos. Pablo, gracias a ti por visitarnos. Últimamente ha sido muy difícil contactarnos pero por fin pudimos cuadrar un día. Aprovecho igual para invitarlos a todos a nuestro proyecto acá en Puente Nacional. Se llama Alojamiento Rural Granja La Ilusión. Tenemos dos ambientes independientes y el primero es una cabaña muy cómoda con capacidad de 8 a 10 personas. Listo, Flavio, dejemos un cortico ahí. Vamos a hablar bien de la cabaña. Desde la entrada vamos a empezar a mostrarla para que usted le muestre al mundo lo que se ofrece aquí en Puente Nacional. Listo, claro que sí. Bueno, joven Flavio, aquí estamos viendo la panorámica de la cabaña. Cuéntemos a la comunidad de qué costa esta cabaña. Bueno, esta cabaña tiene dos habitaciones, cada una con su baño privado. Tiene un jacuzzi al aire libre, una malla de catamarán y un círculo de fuego para asados, fogatas, unas canchitas de fútbol y su parqueadero privado. Aparte, esta zona verde bastante amplia. Sí, digamos que lo que buscamos es que se acerquen a la naturaleza y poder tener un poco más de ambiente tranquilo y privado acá en Granja La Ilusión. Bueno, aquí estamos viendo la panorámica de este balcón. ¿Todo milimétricamente planeado? Sí, señor. Sí, la casa tiene un metraje de 100 metros cuadrados para la comodidad de todas las personas que hospeden acá. Y pues el balcón tiene una hermosa vista para poder tomarse una cerveza o compartir con familia o amigos. ¿Me dice que es para 8 personas? De 8 a 10 personas, sí, señor. 8 a 10 personas. Cómodamente, bien... Sí, bien acomodadas y todas sus instalaciones son muy cómodas y son todas nuevas. Bueno, joven Flavio, lo que estamos viendo en pantalla, ¿qué es? ¿De qué se trata? Es una malla de catamarán, es para el descanso y relajación. Es para tomarse algo, para leer un libro, para hacer una siesta o, bueno, compartir con amigos. ¿Y a qué se puede hacer? Bueno. Queda muy cómodo, oiga, para disfrutar. Sí, acá para descansar, pues igual, compartir con amigos, poner música y, bueno, descansar debajo de un árbol. ¿Cuántas personas pueden caber ahí? De 4 a 6 personas. Bueno, Flavio, ¿qué tenemos acá? Bueno, es un jacuzzi al aire libre, que en la tarde funcionaría como un tipo piscina, para llenarlo con agua fría por el clima cálido. Y en la noche con agua caliente, ya que es un poco fresco. Es un jacuzzi con total comodidad para unas 7, 8 personas. O sea, más o menos la capacidad de la cabaña. Y, bueno, que puedan descansar y ver esta hermosa vista. Bueno, me imagino que esto es lo que más disfruta el turista cuando viene acá. Sí, sí, señor. Uno busca igual algo como un jacuzzi para poderse sentar, estar en agua y, bueno, relajarse. Bueno, estamos ya en la parte de la sala y comedor. ¿Cómo funciona esto acá, Flavio? Bueno, es una sala comedor y, pues, la cocina está totalmente equipada con todos sus implementos. Es igual, tiene un televisor con DirecTV y Wi-Fi. A ver, televisor vamos viendo esta guardia. ¿Se entrega dotado todo? Dotado todo, sí. Es totalmente equipada la cabaña. Tenemos en la cocina cubiertos, cuchillos, ollas. Sí, señor. Todos y si hay, si se necesita algo extra, nosotros hacemos un acompañamiento para poderles brindar todo lo que ustedes necesiten. Mi querido Flavio, los felicito. Excelente habitación. Capacidad para cuántas quedan acá? Esta habitación tiene una capacidad de más o menos 5 personas o 6 si se ubica una cama auxiliar. Todos los colchones son de la línea hotelera y, pues, tienen una hermosa vista al despertarse en las mañanas. Ustedes siempre pensaron fue en la claridad, en la luz. Sí, sí, señor. Pensamos en que uno siempre tuviera una linda vista al despertarse y al acostarse. ¿Y los cuadros todo bien pinchadito? Sí, señor. La decoración que buscamos que le dé su toque mágico. Bueno, ¿aquí qué tenemos lo que estamos enfocando? Bueno, es un mueble para la comodidad y para la organización de las cosas que tiene. Y ese es un colchón y, pues, bueno, una almohada para un columpio que tenemos en el jardín. Y vamos, lo más importante de una cabaña, ¿el baño? Sí, señor. El baño, pues, está totalmente equipado igual. Se entrega con toallas, con jabón y tenemos calentador para las duchas. Ah, ¿calentador? Sí, señor. O sea, que aquí no hay probabilidades de frío. No, no, señor. No hay ninguna probabilidad. Definitivamente se ha pensado en la comunidad del huésped. Sí, sí, señor. Realmente la comodidad de todas las habitaciones, pues, están totalmente equipadas. Y lo que te comentaba, nuestros colchones son de alta calidad. Cada habitación tiene su baño privado. Y como te comentaba, pues, con calentador. Venga, hablemos un poquito de la parte de los servicios. El agua, ¿se garantiza a todo momento el servicio del agua? Sí, señor. Nosotros tenemos varias fuentes de agua. Tenemos tres fuentes de agua para garantizar todo el tiempo que haya un servicio de agua e igualmente de luz. En el caso que llegue a fallar, nosotros tenemos una planta eléctrica a la cual se pondría directamente para, pues, brindarles este servicio. Repitamos el pasito. O sea, que si estamos acá con un grupo personal y se va la luz, ¿se soluciona rápido el problema? Sí, señor. Nosotros tenemos una planta eléctrica totalmente independiente para los dos ambientes. Y de esta forma poder brindar siempre los servicios de luz, de agua. ¿Qué tenemos en pantalla, Flavio? Bueno, este es un círculo de fuego, el cual sirve para fogatas en las noches, para hacer unos mazmelos. Y en las tardes o en las noches hacer un asado, ahí poner la carne, unos choricitos. Y, bueno, hacer un buen asado acá con una hermosa vista. Perfecto. O sea, está listo para que las personas que vengan disfruten acá de calor, mazmelos y carnecita asada. Sí, señor. Sí, señor. Es el ambiente. La idea es que tengan varios ambientes y, bueno, nos basemos como en que tengan hartas actividades para hacer en el día. O bien, Flavio, ¿cómo nace la idea de hacer este proyecto? ¿Cómo llegan a Puente Nacional? Bueno, nosotros nos encantó la región. Santander es una región demasiado próspera. Entonces, es algo que nos gusta y estábamos buscando, pues, un proyecto. Siempre nos llamó la atención el turismo. Entonces, pues, bueno, encontramos la forma de cómo dar la naturaleza a algo rural y, pues, tener igual algo muy exclusivo y algo muy elegante. ¿Y ustedes de dónde son? Del Caquetá. Del Caquetá. ¿Y cómo llegan los caqueteños aquí a Puente Nacional? Bueno, primero llegan a Bogotá y después, por familiares, por amigos, pues, terminan llegando a esta región tan linda. Perfecto. Bienvenido, Flavio. Y a nombre del programa Puente y la Pablo los felicitamos por esta inversión tan hermosa, por esta cabaña, que la verdad es, es la única en su genero ahorita aquí en Puente Nacional. Es el Bund. Yo invito a la comunidad a que venga y la disfruten. Bien. ¿Disponible a qué celular? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, y está disponible al 321-491-5006 y en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Nuestro Instagram es Granja Raya al Piso, La Raya al Piso Ilusión y en Facebook como Granja La Ilusión. Bueno, este es otro ambiente independiente. Como les contaba, tenemos dos en Granja La Ilusión. Esto que estamos viendo es como tal el parqueadero y la entrada, pues, al segundo ambiente, que tiene una capacidad máxima de 20 personas. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Bueno, Pablo, esta es la sala comedor. Se encuentran dos habitaciones en la parte de adelante y dos en la parte de atrás. La cocina igualmente totalmente equipada, con unos sitios de sala, su televisor igualmente con DirecTV y Wi-Fi. Bueno, aquí tenemos hamacas. Sí, digamos que lo que buscamos es para verse un buen partido, para ver una película, poder estar cómodos y disfrutarla. Y, pues, igual adicionalmente el balcón y, bueno, pues, nuestra vista hacia el jardín. Bueno, hablemos un poquito aquí del jardín porque a la gente le gusta muchísimo venir a disfrutar de ese jardín. Está muy especial. Sí, es realmente espectacular uno poder levantarse y ver este hermoso jardín, el parque de los niños y, bueno, poder disfrutar acá con una gran vista del desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, Flavio, las personas que alquilen aquí la finca tienen derecho a la cocina. ¿Se entrega toda totalmente dotada? Sí, señor. La cocina es totalmente privada y está equipada para el uso de ellos y si necesitan igualmente algo adicional, una olla más grande, son un grupo grande de personas, igualmente se les puede colaborar en ese aspecto. Está dotada igual con platos, vasos, todos los aspectos para cocinar, con su microondas, con su nevera. Hay dos neveras a su disposición y también con su nevera. Bueno, estamos en las habitaciones. ¿Cuántas personas pueden haber acomodación múltiple? Bueno, realmente la casa, como te he comentado, tiene una capacidad de más o menos 20 personas. En esta habitación son dos camas dobles y la de arriba del camarote es cama semidoble. Igualmente sus colchones son de línea hotelera. Bueno, estamos en la segunda habitación, Flavio. Bueno, Pablo, pues esta es una habitación un poco más pequeña. Igual es cama doble abajo y cama semidoble arriba para comodidad de todos nuestros huéspedes. ¿El servicio de baños, Flavio? Bueno, esta casa cuenta con tres baños, dos en la casa principal y uno adicional en el spa. Los baños vienen equipados con papel higiénico, jabón y shampoo de dispensador y también algunas toallas. Bueno, vamos para la tercera habitación, Flavio. Bueno, Pablo, esta es una habitación un poco más amplia que la segunda que acabamos de mostrar. Igualmente tiene una cama doble abajo y semidoble en la parte de arriba. Cuenta igual con unos espejos y con una mesa de noche. Y adicionalmente, esta habitación tiene una cama adicional, una cama auxiliar debajo del camarote, por si son un poco más de personas o quieren estar un poco más cómodos. Flavio, quiero solicitarlo. Muy fómosa las habitaciones. Bastante amplias y se respira muy bien. Muchísimas gracias. Claro que sí, todas las habitaciones tienen unas ventanas para su flujo de aire. Esta es la habitación más grande que cuenta nuestro segundo ambiente. Es una habitación con dos camarotes, ambos con cama doble abajo, cama semidoble arriba, una cama doble sencilla y esta tiene dos camas auxiliares, cada una con su estructura para mayor comodidad o que puedan haber más personas. Bueno, para los que no saben, estamos en la vereda Capilla del municipio de Puente Nacional, Santander, Colombia, a escasos 4 kilómetros del municipio, Flavio. Bueno, como a 4 o 5 kilómetros del parque principal de Puente. Aquí está cualquier vehículo, la carretera está en muy buen estado, muy bien atendidos. ¿Cómo se llama el proyecto, Flavio? Granja La Ilusión, alojamiento rural Granja La Ilusión. Ahí lo pueden ustedes observar y aún no se vayan porque hay más sorpresas. Vamos a ver algo muy lindo que todo el mundo está esperando aquí en la finca. Hermoso, Flavio. Sencillamente, este lugar es hermoso. ¿Qué tenemos? Bueno, empezamos con el jacuzzi, que es más o menos para unas 5 o 6 personas para descansar y en las noches poder dormir tranquilos y relajadas. Agüita caliente. Sí, señor. O sea que no tienen problema de que van a surgir de frío. No, no, señor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, la mesa de masajes. Algunas personas les gustan mucho los masajes, entonces hay una persona que realiza los masajes terapéuticos o relajantes. Ah, aparte de eso se traen aquí la masajista. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno saberlo. Bueno, ¿qué? Continuemos. Bueno, esta es la parte como tal del baño adicional que se haya comentado y seguimos con el sauna. El sauna. Aquí todo el mundo quiere entrar. Sí, sí, señor. Es un ambiente un poco más seco. El turco es de vapor, pero pues igual es muy relajante y pues para descansar. ¿Este es el turco? Este es el sauna. El sauna. Bueno, ¿y de aquí al lado qué queda? Al lado es el turco. El turco. ¿Cuál es la diferencia entre sauna y turco? Porque la verdad no, no, no... Bueno, el turco es húmedo, realmente es vapor y el sauna es solamente pues altas temperaturas, pero es más seco. Flavio, lo felicito a usted, a su familia por hacer... ¿Creen ustedes en Puente Nacional? Muchísimo. Sí, señor. ¿Qué les gustó de Puente Nacional, Flavio? No, la gente, la tranquilidad y la amabilidad de las personas. Flavio, aquí entre nos, cuando la gente viene, no se quiere salir aquí de este lugar, ¿cierto? Sí, señor, es donde, de alguna forma, donde más quieren estar. Mi querido Flavio, en esta finca no hay espacio para estar de mal genio ni estar aburrido. Sí, lo que buscamos es que hayan muchas actividades recreacionales. Entonces, la sala de juegos cuenta con billar, con ping-pong, con fútbolín, un fútbolín. Un fútbolín, bueno, listo. Sí, señor, la mesa de billar, al fondo tenemos la mesa de ping-pong y una mesa de cartas. ¿Eso para sacar cartas? Sí, señor, o parqués, o bueno, algún juego de mesa. Igualmente tenemos unas canchas de minitejo. ¿En plastilina? Sí, señor. ¿Tiene usted todo bien pinchado? Y la rana, la original, la propia. Sí, sí, señor. Bueno, y el que viene aquí también se puede delitar la vista viendo aquí. Este barca que tenemos acá, ¿qué es? Bueno, es una pared de fotos familiares. Ah, de la familia. Sí, sí, señor. La historia familiar, qué bonito. Felicitación a la familia Muñoz. Muchas gracias. Oiga, muy lindo, Flavio. La verdad, mire, este billar, me imagino que usted debe ser bueno para jugar billar. No mucho. Bueno, eso me dijo un amigo que tiene una mesa y cuando fuimos a jugar también veo bicicletas. Sí, sí, señor. ¿Las prestan para que la... Claro que sí, están a disposición de nuestros huéspedes. Flavio, usted tiene muy claro el proyecto que está desarrollando aquí en Puente Nacional. Esto es digno de que el mundo lo conozca, de que la comunidad... Y más que ahorita vamos a hacer fuerza para que nuestra selección clasifique. Sí, señor. Aquí vemos el futbolino excelente, Flavio, felicitaciones. Este lugar es muy hermoso, aparte de que es bien amplio, es un lugar muy especial. De verdad que no nos queda sin melogiarlo porque esto significa que Puente Nacional está siendo visto con ojos de progreso. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, Flavio, si la gente quiere acá hacer su barbecue, sus asados, ¿todo esto está a disposición? Claro que sí, está a disposición de nuestros huéspedes. Hay un barbecue con gas natural y una estufa industrial para grandes porciones. La pregunta del millón es, si los turistas que se hospedan aquí en la finca quieren ver el proceso de la ganadería, quieren ordeñar, ¿tienen acceso a ello? Claro que sí. Esta principalmente es una finca ganadera, pero enfocada al ecoturismo. Entonces, pues como pueden ver, nuestra ganadería está enfocada al tema de cría y leche. Entonces, pues bueno, que vean cómo es el proceso y explicarles bien de qué forma se maneja acá en Granja La Ilusión. Oye, eso es algo muy nuevo porque a la gente le gusta ver cómo se ordeña y hay gente que va a querer ordeñar. Sí, sí, señor. Digamos que hay unas vacas que son muy mansas que están dispuestas para que se pueda realizar este tipo de actividad. Increíble para los deportistas, para los que quieren disfrutar de esta finca, cancha o bola y playa. Sí, bueno, tenemos una cancha bola y playa y también podemos equipar unas canchas para hacer un partido de fútbol. Perfecto. Y aquí, me imagino que esto tiene mucho pedido. Sí, sí, señor. Es la zona de la diversión, ¿sí o no? Aquí viene a apostar la ponchera, la cerveza, el whisky. Sí, señor. Es la zona de hacer actividades. Vamos a recordar, ¿todos esos servicios los presta la finca, el proyecto La Ilusión? Sí, señor. Aquí en el municipio de Puente Nacional, esta casa que estamos viendo se alquila, ¿sí? Entonces, aquí no hay pierde. Este es un proyecto aterrizado y que vale la pena que el mundo lo conozca. Bueno, esta es la ruta a la piscina. Es un camino que se hizo ya que la piscina es natural. Entonces, pues, donde encontramos un asedero se hizo la piscina. Aprovechemos que estamos aquí, tenemos buena panorámica. Lo que vemos abajo son lagos. Sí, señores, lagos de peces. Estamos en el proyecto de abrir al público, a nuestros huéspedes, la actividad de pesca deportiva. Bueno, ¿ahí también se puede pesca deportiva y pesca y coma? Sí, señor. O sea, el que saque su pescado lo manda a preparar aquí mismo. Sí, señor. Oiga, qué bueno. Es un proyecto muy bueno, mire, pesca y coma. Y esta es la ruta que nos lleva a la piscina. Vamos, una piscina natural que nos dice, vamos, la sorpresa de la piscina. Y nos encontramos el lugar donde todo el mundo cree. Grande, chicos, viejos, jóvenes. Hablemos de esta piscina, Flavio. Bueno, como te comentaba, esta es una piscina de agua natural. Sí. Entonces, el nacimiento de agua es arriba de la cascada. El que estamos viendo para allá. Sí, señor. Lo tienes bien arbolizado, con buen aro, buen alicio, de todo. Sí, claro. Se cuidaba principalmente las fuentes de agua en esta finca por el tema de la ganadería y pues igual el turismo y el medio ambiente. Aclaremos algo. ¿Esta piscina no tiene cloro? No, no, señor. 100% natural. No se usa ningún tipo de químicos, pues ya que esta agua sigue su flujo normal. Lo que se hace es canalizar el agua a la piscina y después ella sigue su cauce normal al río. Aquí vemos el nacimiento prácticamente, mire, se canalizó. Una buena cascada, mire, y acá el agua transparente, deliciosa, lista para que la disfrute la comunidad. Sí, sí, señor. Bueno, y aquí tenemos qué? Aquí igual para poder compartir en familia, en amigos. Aquí también igual se puede hacer un asadito o venir a almorzar acá y pues disfrutar de ese gran sol. ¿Todo el agua que escurra aquí es limpia? Sí, sí, señor. Todas en asedero. No, hermosa esta piscina, como lo podemos observar, 100% natural. La persona que alquile la finca, los que vengan a disfrutar, ¿tienen la exclusividad de la piscina? Sí, sí, señor. Es totalmente privada para ellos. Cuéntale a Pablo para que el mundo conozca lo que tenemos.